¿Qué tal amigos? No hay tanta gente, no demasiada, pero suficiente para que sea interesante Equipito de A4 ¿Alguno de ustedes ha jugado a la versión comprada de esa de Steam? ¿Vale la pena o no tienen idea? No, nunca, nunca jugué No, no, nunca lo jugué Porque cuando cierre esto se va a extrañar No sé, yo no voy a jugar otra cosa Descarate el... ¿Royal, güey? ¿Royal, Subivor? ¿Cuál es? Ah, no le dije Rules of Survivor, alguna boluda, sí Que son parecido a esta Son tan pesados Y están con bastante gente en los servers Hay como 100 juegos Ah, no lo conozco La verdad que no lo conozco ¿A dónde vamos? ¿A el Fortnite no le gusta? ¿A el Fortnite no le gusta? No me transmite el audio, no sé qué pasa Uy, me colgué, me colgué Ahí caigo, ahí caigo Por revisar el celular Bueno, caí acá en el consorcio Muy bien Muy bien Ya que no vi si venía alguien Recuerda que en los edificios amarillos esos de ahí Hay gente Cayeron dos Empezamos a la cinta ¿Qué pasa? No vi Checker ¿Qué pasa? 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 Acá donde estoy yo No, no, no Te llevaste todas las balas. No puedo hablar. 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 Cuatro, entró en tu edificio creo. Estoy por la ventana. Me voy, me voy, me voy. No puedo hablar. No puedo hablar lo del 3. No me transmite. Hola, hola, hola. Ahí lo maté. Bueno, está en el edificio en el tercer piso. Toma. Sí, de acá no lo voy a pegar nunca. Trescientos. Vamos a tirar acá por lo menos cincuenta. No sé. No sé. Demasiadas. Demasiadas balas. Allá hay alguien. No hay nadie. Para allá no hay nadie. 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 Ay, tiro, como por allá. Me voy con mis compañeros. A ver que están haciendo. Tengo una mierda por... Hay un sobre a alguien que necesito. El que yo necesito. ¿Quién me estaba disparando? No sé. ¿Quién me pidió? ¿Quién me pidió? ¿Quién me pidió? ¿Quién me pidió? Yo te pedí uno. Dale, tira. ¿Quién me pidió? ¡Guarda, guarda! No, por acá, que están los otros. Estos panes acá. Uy, está bien el edificio, es el tercer piso. Gracias. Bueno, no veo nada. Yo iba a ir para allá, pero al final ellos vinieron para acá. Che, estamos afuera. ¿Quién me pidió? ¿Quién me pidió? ¿Alguien mató al campero que estaba enfrente o no? No, no, sigue estando en el edificio. Yo me acerqué y lo vi. Acá hay una mini 14. Acá hay una mini 14. Hijo de su madre, está todo el edificio lleno de gente. Acá hay una SKS. ¿Dónde? 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 Maldición. No, me voy a tomar así. Ahí. Hola, hola. Tercero y cuarto piso. Están enfrente. Ya tendríamos que ir, ¿no? Están apuntando para el lado de nosotros. Zona a zona, gallemos la chata y vámonos. Sí, nos quiere matar a todos. Están enfrente. Ser apuntando a todos los Karlos y vámonos. Simplemente se hace para conseguir ir. Las últimas para las altas. Doña mi carrera déxada. Certificacion prisa. Están enfrente. 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 vamos a patas, está medio lejos hay otra chata, igual, terminando las casas la chata le dicen, esto debe ser del interior acá está luteado están las puertas abiertas, ¿dónde mirá se metieron? chicos, vamos, que viene la zona, ¿qué están esperando? vehículo no, ¿no? buggy, ¿no? loco, ni un tiro le pude meter a la República Oriental del Uruguay, ¿cómo puede ser eso posible? y los otros, ¿dónde están? sí, sí, sí voy a gastarme todas las balas y no las voy a matar tengo 21 balas nada más una motito una motito para tres ahí va arriba arriba ¡Gracias! Solo unos aboyones, todavía sirve, todavía sirve Yo no veo a nadie, ¿dónde está? ¡Gracias! ¡No! ¿Qué hace? Che, zona de bombardeo, ¡vámonos! A la derecha, a la derecha No, tanta derecha ¿Qué hace? Tiene que curar Che, me faltan balas del 7 ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! Este tiene balas del 5 Acá hay una mira por 6 Acá, acá donde estoy, hay una mira por 6 ¿Qué pasa? no me recarga, a ver que esta me recarga, si me tiene que super recargar Oh mira por 6, si me viene, viene bien, casquito, gaseosita, curacioncita, tiramos esto, agarramos esto 5, 7, pantaloncito, agarramos esto Listo Bueno, está buena la partida, ¿no? Tiene acción, tiene estrategia, tiene cosas Tiene cosas del interior Bueno Tiene acción, Take a bueno no veo a nadie estamos adentro o si no? si estamos adentro guarden donde estacionamos gente 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 en el pulto verde en el edificio en el segundo piso había otro que manco me dejé matar no veo nada dicho en la iglesia estan en la iglesia estan en la iglesia al lado del 2 yo no veo a nadie la iglesia no se che no se que partida yo tenia una mira por 8 un silenciador de no se que partida estan jugando pero por si lo pueden ir a sacar aprovechenlo aqui arriba no estan no? no se que partida no se que partida acá va y hay Suena como que estuvieran acá Pero yo acá no los veo Me agarró la zona Muerto, tomá Muerto Muerto Bueno, si estaba en la iglesia No tengo que venir por acá Vamos, que no morimos Vamos, vamos No, no me disparen No me disparen No, maldito Maldito Está entrando Está entrando Qué tiraco que le metió No hicieron percha, boludo Atención, aviso legal Este canal es poco recomendado Todo lo aquí expresado Puede ser parcial o totalmente fácil Los consejos aquí emitidos No deben ser seguidos por nada Hola, mi nombre es Ramón Veres Y te invito a que veas mis videos En donde te mostraré las ideas e inventos Que he estado acumulando a lo largo de los años Te espero Si te gustó algún video Bájalo antes de que Google y YouTube vuelva a borrar todos tus canales Que te gusta沒事 ¡Suscríbete! ¡Gracias!